Bienvenidos a un nuevo programa en la culinaria Valdiviana por las pantallas de Valdivia TV. Soy Hans, más conocido como rendiz panadero y hoy te traigo una receta muy fácil de hacer que yo estoy seguro que te va a encantar. Hoy vamos a hacer una receta de pan en molde. Y para eso vamos a ir con los siguientes ingredientes que te los presento a continuación. Para esta receta vamos a necesitar 600 gramos de harina todo uso. Vamos a ocupar también 12 gramos de sal, 4 gramos de levadura seca, 30 gramos de azúcar. Vamos a ocupar mantequilla con un 60 gramos. Vamos a ocupar también una proporción de 180 gramos de agua con 180 gramos de leche. Recuerden que hablamos siempre de gramos de agua porque en panadería todo se pesa. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes. Primero vamos a colocar los ingredientes secos. Colocamos los ingredientes secos y luego colocamos la mantequilla, que es muy importante que la mantequilla esté pomada. Eso quiere decir que la mantequilla tenga una temperatura ambiente que no esté muy fría y eso va a permitir que en nuestra receta se incorpore de buena manera. Entonces colocamos la mantequilla. Vamos a colocar los 180 gramos de leche en teracolum. Y colocamos los 180 gramos de agua. Y acá vamos a ocupar agua tiria. Acá la idea es que tenga un poco de azúcar, que el azúcar nos va a ayudar a fermentar mejor nuestra masa y la mantequilla le va a dar un poco más de humedad a la miga. Y siempre con esta nos vamos a ayudar. Esta mano va a ser la mano que va a amasar y esta nos va a permitir poder ir tomando lo que necesitemos. Y vamos a ir revolviendo desde afuera hacia adentro. Vamos juntando, incorporando todos los ingredientes. Todavía no amasamos, solamente estamos juntando. La idea es que la masa quede lo más homogénea posible. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingredientes estén todos integrados. Y nos vamos ayudando sacándonos el exceso de las manos. De esta manera, si usted no tiene una rasqueta, como yo le he dicho anteriormente, con un cuchillo de mesa, con mucho cuidado se puede ir retirando lo que le va quedando pegado en la mano. Y seguimos incorporando desde afuera hacia el centro. Ahora que juntamos todos los ingredientes, la masa más o menos debe verse así. Y acá le vamos a dar un reposo de unos 10 a 15 minutos para que al momento de amasar sea mucho más manejable. Ya han pasado aproximadamente entre 10 a 15 minutos, pueden ser incluso 20. Y vamos a dar nuestro primer amasado. Yo acá le voy a dar un tip que a mí me funciona bastante bien, que es humedecer un poco mi mano. Solamente un poco. Y con eso puedo manejar la masa y la masa no se me va a pegar. Y en este momento ya podemos pasar nuestra masa al mesón. Para poder amasarla. Y vamos a plegarla para ayudarla a formar una mejor estructura. En la medida que vayamos amasando, cada vez nuestra receta, nuestra masa se va a pegar menos en el mesón. Y eso es una muy buena señal, porque eso quiere decir que la masa está cada vez más manejable. Y vamos a darle otro reposo. Y este reposo, vamos a dar unos 10 minutos más de reposo. Y vamos a darle el último amasado. Súper importante, dejarlo tapado para que no aparezca una costra sobre nuestra masa. Así que esperamos unos 10 minutos más. Y vamos a darle el último amasado antes de dejar descansar nuestra masa. Ya han pasado 10 minutos. Y vamos a dar el último amasado a nuestra masa de pan de molde. Y como pueden ver, esta masa ya está mucho más manejable. Ya casi no se pega en el mesón. Y eso es una muy buena señal. Y de hecho ya casi no requiere mucho amasado. La masa tiene que estar lisa y no se tiene que pegar. Y eso quiere decir que ya está lista para poder descansar. Y vamos a dejar reposar nuestra masa por una hora. Antes de llevarla al molde para dejarla fermentar antes de meterla al horno. Ya ha pasado aproximadamente una hora. La idea es que nuestra masa esté un poco más hinchada, que aumente su volumen. Y ahora vamos a pasarla a este molde. Este molde tiene que estar previamente aceitado para que nuestra masa en el horno no se pegue. Entonces lo que vamos a hacer es sacar nuestra masa de acá. Y vamos a darle una pequeña forma. Ya le dimos nuestra forma a nuestro pan de molde. Y ahora lo vamos a pasar al molde y lo vamos a dejar acá reposar por lo menos una hora a una hora y media antes de llevar al horno. Obviamente siempre tapado y ojalá en un lugar más o menos temperado. Así que vamos a estar ahora a ver cómo resulta nuestro pan de molde. Ya ha pasado aproximadamente una hora y media. Y vamos a ver si es que nuestro pan logró doblar un poco su volumen. Esto quiere decir que ya está listo y ahora lo vamos a llevar al horno. Y antes de llevarlo al horno, que tiene que estar precalentado idealmente a 220 grados aproximadamente, vamos a pintarlo con un poco de leche para darle un mejor color. Ya pintamos nuestro pan con un poco de leche para darle un mejor color, un mejor dorado. Y ahora vamos a llevar al horno aproximadamente de 30 a 35 o incluso 40 minutos dependiendo el tipo de horno. Vamos a llevarlo ahora y vamos a ver cómo crece nuestro pan de molde. Dale un toque adicional a todas tus preparaciones junto a los productos Colum, elaborados en origen, con leche fresca y natural. Un pancito con mantequilla o unas galletas con manjar, no hay nada mejor. Disfrutemos junto a la magia del sur, de la mano de toda la familia de productos Colum. Ya han pasado entre 35 a 40 minutos y vamos a ver cómo quedó nuestro pan de molde, con mucho cuidado porque el horno está caliente. Vamos a tomar y retirar. Perfecto. Y vamos a dejar enfriar y con mucho cuidado vamos a desmoldar. Usted con mucho cuidado porque obviamente yo, panadero, ya es poco lo que me quemo. Pero ahora vamos a dejar enfriar para preparar un sándwich. Y yo quiero mostrarle ahora cómo quedó este pancito de molde que acabamos de hacer. Dejamos de enfriar y preparamos un sándwich con los productos Colum. Nuestro pan de molde ya está frío y ahora vamos a partir este pancito para que ustedes puedan ver la miga. Y vamos a mostrarles cómo quedó este pan de molde casero. Y ahora vamos a hacer unos sándwiches con los productos Colum. Y a este sanguchito le vamos a agregar este mix de hojas de huerto de nuestros amigos de huerto Angachilla. Y también vamos a colocar un poco de queso Chacra Colum. Un toque de aceite de oliva. Y una pizca de sal. Y con esta receta terminamos un nuevo capítulo de La Culinaria Valdiviana. Los espero para los próximos capítulos. Siga nuestras redes sociales para que usted no se pierda las próximas recetas. Arroba la culinaria valdiviana. Arroba aprendiz panadero. Y arroba valdivia tv. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!